¿Cómo están? Estoy aquí en Ubisoft Unit del día de hoy, muy feliz la verdad, y acá tenemos las primeras cosas que hacer. Estos generalmente son cosas que hay que buscar dentro del juego, y son alertas y cosas por el estilo, y obviamente, uff, es mucho más difícil de lo que ustedes esperan que sea la verdad. Porque esto es con la mano, y eso lo hace increíble, honestamente, lo hace... Oh, ahí está, me equivoqué, un segundo, tengo que tratar de hacerlo lo mejor posible. Fair, en Volus, vamos a ver, la verdad que va a ser un poco difícil grabar este juego. Creo que lo capture, no estoy seguro, no sé si se dice capture, tal vez ni siquiera se dice capture, se dice de alguna otra forma, pero no tiene nada que capturar, la verdad. Es otra cosa, no tiene nada que ir con la captura. Estoy jugando con la R+, porque la voy a usar sí o sí, me parece bastante genial la R+. Es bastante, bastante, bastante genial, lo vuelvo a decir, es más genial. O sea, me parece tan buena como la de Pokémon GO, honestamente. Es la misma empresa que creó Pokémon, que creó el juego Pokémon GO. Así que... Este sí lo pude atrapar. Gané experiencia, gané todo el tema. Ya que tengo uno cerca, así que voy a darle con caña. Ahora, estos de acá son... Aún no entiendo el concepto global del juego. Entiendo que hay que hacer como que algunas capturas y algunas cosas como por el estilo. Tirarle estos poderes mágicos a estos grifos, por ejemplo, en este caso. Pero todavía hay cosas que no entiendo. Así que... Probablemente voy a ir aprendiendo poco a poco. Return, obviamente. Los confundables son como objetos perdidos o imágenes perdidas. Que vas como... Encontrando y si se dan cuenta acá encontré una. Y se van agregando tus stickers, ¿ok? Y te van apareciendo en el mapa. Y al día tienes una cantidad de misiones diarias que puedes hacer. Donde puedes... Hacer todas estas cosas. Y ahí, ojo, otra cosa. Este juego... No es que lo puedas jugar todo el día. Estoy un poco... Sí, estoy un poco más lejos de lo que esperé. Estoy más lejos de lo que esperé. Pero estoy bastante cerca en realidad. No estoy tan lejos. Voy a acercarme un poco para allá. Y ver qué onda. Aquí... Aquí y acá. Acá tenemos otro. Acuérdense que tengo que poner el dibujito arriba. Es bastante más difícil que el otro. ¿Qué pongo? La verdad. Se está moviendo y no puedo hacer absolutamente nada. Ahí sí. Ahí sí. Se está moviendo, chicos. No me dejas hacer. Mi teléfono está con estragos. Está con estragos. Lo hice bien. No lo hice mal. Así que estamos bien. Y... No sé si lo llegué a capturar. Sí. Returned. Ok. Baby Grifo has been returned to the Hogwarts ground. Fue... Fue devuelto a Hogwarts. Y eso fue. Ahora, las casitas que tienen chimeneas. Fíjense que arriba tengo... La energía. Ahí se vio. Las casitas... Las casitas... Tienen... Tienen... Que estaba jugando solo. Así que... Probablemente tenga... Menos vida de lo que espero tener. Porque... Te hacen daño. Y te curas con pociones. Pero yo no tengo pociones. Porque no he gastado plata en el juego. Pero... Sí es más difícil, honestamente. O sea... El concepto es totalmente distinto a Pokémon Go. Es la misma compañía que creó el juego, sí. Pero... Me refiero a la misma compañía, no Niantic. Si no, me refiero a la compañía desarrolladora del software. Y... Se llenó a mi vida. Entonces quiere decir que la vida se llena con el paso del rato. O sea... Espera si se te llena. Y si tienes pociones, claramente usa las pociones, ¿no? Y aquí entendí esto. Cuando recién empecé a jugar... No entendía qué tenía que hacer. Y aquí... Como que me protejo... Me escribió alguien por WhatsApp. Y aquí puedo... Claramente... Hacer esto. Lo puedo proteger. Así que... Voy a darle con caña y idea. Vamos a ver. Me encanta... Me encanta cómo funciona esto... La temática de... De cómo hacer los ataques y todo eso. Están hablando, me están haciendo daño. Tengo que protegerme. Si no me protejo... Olvídense. Salgo perdiendo. Y son dos. O sea... Por stage siempre son dos. Ahora... La vida te la bajan igual. Así que... Tienes que saber hacerlo bien. Si no lo haces bien... Probablemente... Te cagues. O no están. Tengo 70 de vida. No es mucho lo que tengo. Y tengo que protegerme sí o sí. Ahora... No entiendo todavía cómo funciona el protegus. Porque... Si se dan cuenta... Yo lo tiré. Y él... Como que... Igual aún así... Me esquivó el ataque. Fíjense que ahí me lo esquivo igual. Yo creo que el protegus... Tengo que tirarlo justo en el momento... En que él me está atacando. O sea... Algo por esto. Creo yo. No cuando está cargando. Sino justo en el momento... En que él es va a tirarme el poder. Y aquí lo gané. Y este es... El de nivel más bajito. Obviamente. Acuérdense que es por runas. Así que como es por luz runas... Tienes que tener runas todos los días. Ahí me dieron una poción. Y me dieron una llave. Que todavía no sé para qué sirve. Eh... Como están... En el juego sublime. No. En el juego sublime. Ya. Bueno. Y ahí te cuentan como la historia del juego. En realidad. Y a mí eso... No me... No me interesa mucho la verdad. La historia del juego. Honestamente. Entonces ahí parece que puedo abrir... Una cajita de algo. Son cuatro. Y ahí tengo uno. Eh... Estoy en nivel tres. O sea, acabo de partir en realidad. Acabo de partir. Pero... Creo que cuando ya haces una de estas... Ya no puedes... O sea, puedes volver a hacerla. Pero es diferente. Ahora, la vida que tengo... Bajé a 70 de vida. Tengo poca vida. No sé si me habré recuperado. Pero acá me dice... Return 10 Fundables. Que son... Y llevo cinco. Escoge... Bueno, todas las tasks del día. Y camina una cantidad de kilómetros al día. Eh... Yo creo que voy a entrar nuevamente a esto. Eh... Me quedan todavía tres runas. Que no sé cómo las consigo. Porque no sé cómo las consigo. Honestamente, no sé. Eh... Y voy a hacer el... El logro ese de caminar... Una cantidad de... De... De tiempo. Al día. Entonces, este va a ser creo que mi última ride. Por llamarlo de alguna forma. Pero en realidad es un castillo. O algo por el estilo. No sé. No sé todavía cómo llamarlo. Wizard Challenge. Son como... Eh... Entrenamientos de... O sea... Esos desafíos de magos. Una cosa así. Eh... Y... Me tocó un lobo. Ahí tengo la vida llena. Porque subí de nivel. Bien. Genial. Eso me parece genial. Oh. Me voy a correr un poco. Porque estoy ahí. Un poco doblado. Con... Con el tema. Mientras que yo... Esté dentro... Oh. 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 ¿Me defendí? No. No me defendí. Tontamente no me defendí. Oh. Qué tonto. Ahí sí. Ahí sí. Pero bueno. ¿Por qué? Si me defendí. Honestamente. Me defendí. Creo que no me defendí. Porque no lo hice bien. Ahí tiré protegus. Y aún así me pegó. No entiendo. O sea. Quiero ver cómo funciona el protegus. Porque. Supongo que debería protegerme el daño completo. O una cosa por el estilo. Igual me pegó. Entonces no sé. Vamos a ir aprendiendo obviamente con el paso de los días. No. Igual me he pegado. Tal vez la cantidad de daño que me hace es menor. Si lo utilizo. Supongo. Es lo que creo. No estoy seguro la verdad. Ahí me quedan estos sims que ya los probé una vez y son difíciles de hacer. Porque se mueven muchísimo y el cosito es demasiado pequeño. Como para pegarle. Pero igual. Lo logro hacer. Lo logro hacer. Igual me pegó. Hola perrito. Y lo voy a lograr ganar bastante rápido la verdad. Igual me pegó. Y ese que me. Protegus. Igual tiré protegus. Fuck. Fuck. No alcanzó. Igual me pegan chicos. No sé qué onda. Está bastante interesante el juego la verdad. Para que estamos con cosas. Me gusta bastante. Bastante. Y lo logré hacer. Me dieron experiencia. Me dieron esto de acá. Que no sé qué son. La verdad. No sé qué es eso. Ni nada. Eso. Ni idea. Yo no sé si este es el mapa de Chile. O es el mapa de otro lado la verdad. Pero me dieron acceso a poder jugar. Y esto ya va a ser lo último que voy a hacer la verdad. Vamos a ver quién es ese que me sale. En volvius. Tampoco entiendo un poco. O sea tampoco entiendo. Tampoco entiendo el hecho este de. De esto de cómo funcionan los círculos. Pero estoy aprendiendo poco a poco. La verdad no. Hay muchas cosas que no sé. Hay muchas cosas que no sé. Así que nada hijos. Esto va a ser por el día de hoy. No va a alargar más el episodio. Así que nada. Los quiero. Los veo pronto. Y cuídense.